Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional del Agua La mínima como más importante la tendremos de 5 grados Celsius en las porciones montañosas de Durango Esto con el potencial de heladas algunas De manera generalizada también tendremos la presencia de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día sin el potencial de lluvia Respecto al noreste del territorio nacional tendremos condiciones de cielo de medio nublado a nublado en el transcurso del día Algunas lluvias de ligeras a moderadas para el sur de Tamaulipas principalmente en la ciudad de Tampico La temperatura máxima se espera que esté alrededor de los 22 hasta 26 grados Celsius Y la temperatura mínima alrededor de los 10 a 9 grados Celsius esto dependiendo la región En el occidente del territorio nacional esperamos temperaturas máximas alrededor de los 27 hasta 28 grados Celsius Esto de manera generalizada la presencia de algunas lluvias importantes con intervalos de hecho vasco Esto es de característica de ligera a moderada en el transcurso del día Condiciones de cielo de medio nublado a nublado Para el sur del territorio nacional esperamos la presencia de lluvias importantes con actividad eléctrica Esto con una temperatura máxima alrededor de los 22 a 27 grados Celsius de manera generalizada para zona montañosa Y de 33 a 34 grados Celsius en la zona de costa Para el sur y sureste del territorio nacional esperamos también la presencia de lluvias importantes De característica de ligera a moderada con intervalos de hecho vasco y actividad eléctrica en el transcurso del día Principalmente en ciudades como Veracruz, Oaxaca, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez Condiciones de cielo de nublado a medio nublado En cuanto a las temperaturas la máxima estará oscilando de 28 hasta los 29 grados Celsius Y la mínima alrededor de los 22 a 17 grados Celsius Condiciones estables esperan para la península de Yucatán Con cielo medio nublado en el transcurso del día Y la presencia de algunas lluvias ligeras en lo que es la ciudad de Chetumal Finalmente para la Ciudad de México tuvimos una temperatura mínima registrada de 9 grados Celsius Y se espera que la máxima esté oscilando alrededor de los 21 hasta 22 grados Celsius en el transcurso del día La presencia de lluvias poco significativas El pronóstico que concierne a los tres días siguientes Esperamos para el día martes condiciones estables Temperatura máxima alrededor de los 21 grados Celsius Temperatura mínima alrededor de los 8 grados Celsius Lo que respecta a miércoles y jueves Presencia de lluvias de ligeras a moderadas en el transcurso del día Y la presencia de nubosidad importante está alrededor de las zonas montañosas de nuestra ciudad Temperaturas máximas alrededor de los 22 y 23 grados Celsius Y las mínimas alrededor de los 7 a 8 grados Celsius Hasta aquí el reporte del tiempo Pero si ustedes requieren de mayor información Los invitamos a que visiten nuestra página web O bien nos sigan a través de Twitter en Arroba Huracán con Agua Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube Gracias Comisión Nacional del Agua